En este capítulo nos acompaña... Y pensé, ¿sabes qué? Yo quiero cantar. Voy a cantar, pero voy en manera diferente. Antes me van a conocer por la televisión y desde ahí voy a sacar canciones. Karime Kuler, todo fríamente calculado. Karime Kuler, todo fríamente calculado. El día de hoy, perrísimos, estamos de manteles largos internacionales de mujer porque nos visita desde la Bella, Italia, una mujer que le encanta el reggaetón. A ella la traen los pistoleros. Y su frase favorita es... Es una gran hermana y tiene una gran voz. Ella maneja un Lamborghini y monta a caballo como nadie. Además de ser una súper amiga, es una súper short. Y no dudaría en tuerquear si se encuentra su ex on the beach. Con ustedes, la matadora de Italia, Eletra Lamborghini. ¡Hola! Baby, qué gusto nos teníamos que ver. Qué gusto. Aprovechando que estás en México. Y qué bonitas cosas hemos vivido. Para mí eres una amiga entrañable. Igual para mí. O sea, fuimos compañeras de cama, llanto. De baño. De baño. Cuántas cosas. Me acuerdo. Ya cuánto tendrá, ¿eh? Sabes que ayer estábamos hablando de esto. Creo que son el 2015, me dijeron. Yo no creo. Pero 2015, ya que son 10 años. Dios mío, es un montón. ¿Cómo se va la vida? Y nos vemos guapa, ¿aún no? Como los vinos, yo creo. Nos vemos mucho mejor. Yo me siento mucho más guapa. Ay, yo. Y tú ni se diga. Y yo haciendo lo que puedo, aunque sí me acabo de comer un pastelito, pero bueno. Era sin gluten, era sin gluten. Ah, sí, no sabía. Qué bien. Oye, y o sea, ¿cómo han pasado los años casi 10? Guau. ¿Te imaginabas que ibas a estar donde estás ahorita? No, o sea, te digo la verdad, se me hace como que pasaron solo tres años. Sí, ¿verdad? No, no siento como tanto, que ha pasado tanto. Y me veo, bueno, no me veo tanto en viejecita. No, para nada. Porque nos ponemos nuestras cremas. Las cremas sobre todo. Y pero me siento como muy joven aún. No sé, ¿sabes? Cuando pasan los años y me siento como si tenía 18 años aún. Bueno, de cabeza un poco mejor, pero sí, me siento como muy joven. Así que 10 años son muchos. Pasaron muchas cosas. ¿Y te ves divina y sabes cómo te siento? ¿Realizada? No, aún no. ¿No? No, tengo muchos sueños aún. Ok. Sí, aún quiero, quiero hacer mis cosas antes de, bueno, luego, claro, soy ya casada y esas cosas y todo. Pero antes de como tranquilizarme y decir, sí, que hice muchas cosas en mi vida y quiero como tranquilizarme. No, aún tengo, quiero viajar mucho, quiero hacer cosas. Y luego, luego sí. Luego voy a quedarme un poco más tranquila a lo mejor. Ay, qué bonito que tú, es que de veras que tú naciste con la bendición de Dios. Cuéntame eso de que te casaste. ¿Cómo es tu amor? Cuéntanos la historia resumida. Bueno. ¿Cómo fue? ¿Dónde se conocieron? Nada, yo estaba en un momento de mi vida en que creo que no veía un poco hace como un año. Ok, de veras un año. Sí, sí. Un año antes. Antes de conocer a Nick, mi marido, como que, pues, estaba como zen, ¿sabes? Como que no encontraba a nadie, no me interesaba de nadie. Estaba como en mi momento de música. Yo ni pensándolo. Estaba como muy monja, como siempre, ¿sabes? Pero un año, sí, fue un año. Y luego, nada, pues, ¿sabes? Había sacado la canción Pem Pem. Entonces tenía solo una canción. ¿Qué canción? Me encanta. ¿Cómo la poníamos y perreábamos? Tan, tan. Y fue a un festival donde yo cantaba claramente una canción sola, porque era la única canción que tenía. Y este... Y nada, conocí a él porque su manejo me dijo, vete a conocerla, porque él me vio y le gusté. Así que a mí no me interesaba nada, no sabía nada, no... Bueno, lo conocí y no hablaba inglés tan bien como lo hablo ahora. O sea, entendía, pero como lo hablaba un poco raro. Y nada, él me dijo, vente a ver mi show, vente en el escenario, súbete. Y yo estaba como así, sí, bueno, sí. Pero pensaba, claro, es un DJ, va a sonar como a las siete de la mañana. Y dije, bueno, sí, entonces sí, sí. Y resultó que sonó después que yo. Así que sí, me fui a verlo. Y luego, nada, explotó el amor. Oye, pero en ese momento, ¿sentiste algo o nada? Es que estaba como que yo no lo realizaba, ¿sabes? Luego, después de que hemos tenido nuestra primera cita, sí, entendí algo. Como, sí, entendí algo. Como que, no sé, realmente sientes que esta persona va a ser tu persona por la vida. ¡Qué belleza! Yo he sentido eso tantas veces. ¿De verdad? Sí, siempre. Siempre. Me echo un tequila y digo, veo la vida pasar. Oye, pero quiero saber cómo fue ese primer date con Afrojack. ¿Cómo fue? ¿A dónde fueron? Cuéntamelo todo. Bueno, en realidad, yo fui por hacer música. De hecho, en nuestra relación, nunca hemos hablado jamás de música. Después de ese día. Porque ese día nos fuimos para el estudio y todo. Pero realmente como que no surgió. O sea, como que no nos gustábamos. Y no quisimos hablar de música ya. Como que estaba, había la relación y había el trabajo. Y entonces como que nunca me ha gustado poner las cosas juntas. Así que nunca hemos hablado de música. O sea, yo y él hablamos muchísimo de música, pero sin ponernos juntos. No sé cómo decir. O sea, que yo escucho su música, él escucho la mía. Y ya se respetan, se aconsejan y ya. Exacto. A lo mejor un día vamos a sacar una canción juntas, pero no es algo que, o sea, en principio a lo mejor sí, nos conocimos para sacar una canción juntas. Pero luego, luego como que no, ya somos parejas. Y no sé, siempre me han dicho que poner el trabajo y el amor no es bueno. Sí, dicen, lo voy a decir vulgarmente, no hay que meter el pito en la nómina. Se lo sabía. Oye, ¿y cómo conquista Froyaca, la matadora de Italia? ¿Cómo eran esos dates, esos regalos, eso? O sea, ese coqueteo, ¿cómo es? Pues nada, yo fui muy directa. O sea, le dije, mira, yo no es que he visto mucho pito en mi vida, así que claro, no quiero nada. Le dije que si tú quieres estar conmigo, pues o estás conmigo o nada. Y creo que lo ha cogido muy serio porque hasta me casó, ¿sabes? Pero no, estaba como que ya tenía un año, que estaba con nadie, estaba muy enfocada en la música. Realmente no buscaba nadie. O sea, dije, ahora quiero pensar en mi música, hacer mis cosas, porque, ¿sabes? También tener una relación es algo en que te tienes que enfocar. Y la energía se te va un chingo, claro. Exacto. Y entonces, nada, o sea, creo que él lo cogió súper, súper, ¿cómo te digo? Súper serio. Y nada, aquí estamos. Y te digo la verdad, o sea, si yo no estuviera con él, no creo que podía estar con ningún otro más, porque viajamos los dos muchos, pero siempre estamos juntos. Así que imagínate, yo con las bolas que tengo, o el físico que tengo, no es sencillo encontrar a alguien que no sea celoso, que te deja hacer lo que quieres, que te deja trabajar, porque hay gente que a lo mejor dice, no, no, te quedas en casa. No, no, no me quedo en casa, ya sabes. O sea, me gusta viajar, hacer mis cosas, salir con mis amigos. Pero ahora ya no mucho, porque, bueno, después del COVID como que me puse aún más monja. No, 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 no. Pero, pero sí, o sea, de verdad, tengo un montón de amigas que tienen un, es muy difícil hoy en día encontrar a alguien que te guste y que no te vaya a tener problemas. O sea, mis amigas son desesperadas. O sea, no sé qué pasa a los hombres ahora, pero hacen ghosting y te prometen cosas. O sea, y luego te ponen cuerno y todas esas cosas que me siento muy afortunada, muy afortunada. Muy afortunada. ¿Y tú qué tal? Yo, amiga, estoy en el desierto del Sahara. No me digas. Llevo muchos meses sin ver un, como decías tú, un pico. Un pico. Un pico. Entonces, a lo mejor debería ser como la maledición de un año, que no lo veas un año y luego a lo mejor viene tu marido, ¿sabes? No sé si cuando uno se siente muy plena es cuando llega. Y ando... Estoy en un proceso de enamorarme. Estoy enamorándome de mí misma otra vez. Estoy enfocadísima. Ahorita, la verdad, tengo... Siento que un güey me quitaría la energía. A ver, va a llegar. Esto huele a que va a llegar. Ay, sí, sí, sí. Ojalá. Va a llegar. Oye, no mames. Seguro. Para nosotras es difícil porque, digo, en letra... Yo soy mucho más desmadrosa y todo, pero como que nos tachan un poco por el shore, ¿no? ¿Tú crees? Pues chance, un poco. Bueno. No estoy segura. O por todo, de que... No sé. O igual porque somos muy liberales, porque somos muy autosuficientes. Pero yo creo que si encuentras a alguien que te guste, es porque le gusta tú. Ah, no, te tiene que aceptar. Exacto. Exacto. Así que deberías... O sea, si tú piensas esto, te lo deberías quitar. Porque si tú lo piensas... Tienes razón. Lo atraes. Tienes razón. Tienes razón. A la chingada eso. No, tú quieres algo, lo ves y lo atraes. Sí. Tú lo pienses. Quiero ahorita enfocarme tantito, subir, hacer unas cosas y ya luego que llegue. Ahorita no hay tiempo, pero me da mucho gusto. Ah, entonces vamos a decirle, ¿cuánto tienes que esperar más o menos? ¿Cuánto tengo que esperar? Pues mínimo un año. No, el chico. ¿Cuándo es el que a lo mejor está escuchando? Un año. Un año. Espérate un año, haz lo que te da la gana y luego toca la puerta. Si eres europeo, mejor. Me encantaría. Siento... Sí, y me gustaría uno que hable inglés para pulirme en el inglés. Ah, obvio. Sí, no, es necesario. Es el mejor profesor. Internacional. Oye, pues que nos echamos unos shots para romper el hielo. Yo sé que tú no tomas. Qué miedo. Entonces, pues son unos shotsitos picantes. Ay, qué miedo. Lo vi ahí y te digo, no estoy segura porque uno parece, no sé, ¿sabes cuando tomas pastilla para cacar? Parece diarrea. Bueno. Ahora estamos en la sección de cooler shots. Y el día de hoy les tengo un drink lleno de velocidad. Martini Lamborghini, que es como un expreso de café con tequila que los va a llenar de energía y de fuerza. Necesitamos copa martinera, medio limón, azúcar, tequila ave cristalino, jugo de naranja, nuestro expresso, jarabe y licor de naranja. Todo lo vamos a meter a nuestro shaker con hielo. Empezamos con el castecito. El orden de los factores no altera el producto. Vamos a shaker. Vamos a dejarlo reposando un minutito en lo que escarchamos nuestra copa martinera y azúcar de la más alta calidad. En este caso, macha. Y aquí está nuestro Martini Lamborghini. Ideal para antes de salir a la fiesta. Salud. ¿Qué color es este? Parece que... A ver, huélelo, huélelo. ¿Pero huele rico? Sí, esto yo creo que sí son mezclas de salsas. ¡Ugh! ¡Qué pa! ¡Hame algo! Esto está horrible. ¿Qué hago? No me gusta. Pues es verdad, pero no te lo tomes todavía. Tienes la oportunidad. Oye, te voy a hacer preguntas. ¡No, no, no! Ya pásatelo con el jugo. ¿Lo pongo dentro? Pues si quieres. ¡Ew! ¿Qué le echaste? ¡Qué asco! ¿No? ¡Ew! ¿Y esto qué es? ¿Con qué hay pedacitos de qué? Es chile igual. No estoy acostumbrada. Esto podría ser. Es como inglesa con... Esto huele, huele a Navidad. ¿Pero qué es? Salsas, salsas. Mezcla de picantes. Y esa lucita. De la buena, esto. Esto mejor. Ok. Son preguntas picantes que si no las quieres contestar, te chingas tu shot, amiga. Ok, ok. Y yo creo que tú también aviéntame unas. Así de preguntas fuertes. Y si no, pues si no quiero contestar, me lo tomo. Qué miedo. Así que sácate. Sácatelas del almanaque. Ok, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay tres. ¿Cómo fue tu experiencia en Super Short 1? ¿Y cómo es tu relación actual con todos los demás shorts? Vamos ya. A ver, ¿cómo fue mi experiencia en Super Short 1? Bueno, te digo, me la pasé, bueno, no es que me la pasé muy bien, porque claro, había todo el mundo. Encontraré mis malditas. Ya sé qué horror, qué horrible. Horrible. Me bulearon muchísimo. Pero ahí, de ahí, o sea, salí muy bien en el short, creo. Sí, sí. Creo que no digo que salí la mejor, pero salí como ganadora, como que, bueno, el bocetazo. Todo el mundo te amó. Exacto. Así que, con la precisión de Picasso, mami, pam. Pero, así que, pues, yo fui yo misma, ¿sabes? Este, no, bueno, me la pasé no muy bien, pero fue una experiencia muy bonita. El segundo sí me la pasé mejor. ¡Wow! Porque no sabía. Y el tercero fueron los mejores días de nuestra vida, ¿no? En Italia, ¿verdad? ¿Sabes que no me acuerdo dónde? O sea, el primero fue en... Míkonos. 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 Y luego Barcelona y Madrid. Madrid, Barcelona, ¿por qué? Fuimos unos días. ¿Y el segundo? El segundo fue en Costa del Sol, Marbella. ¡Ah! Es verdad. Y luego, pero al final, ¿dónde fuimos? Al final... Sí, me acuerdo. Al final nada más fuimos ahí. Ah, bueno. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Ay, es verdad. Me gustó. Y luego en Italia, claro. Bueno, sí, no, me gustó demasiado el segundo, porque claro, sabía ya un poco la dinámica y todo. Y ahí nos volvimos amigas. Sí. Y la verdad es que el letra me arropó, me cobijó, porque yo me llevaba mal con varios y ahí nos empezamos a hacer amigas. Es verdad. Yo hablé con ella así de, guay, ¿qué onda? Nos llevamos, pero fue como orgánico, de a ver si pasa. Y nos empezamos, nos amamos. Es verdad, sí, me lo pasé muy bien. De hecho, creo que es... No me acuerdo si la segunda, la tercera, fue una de mis favoritas. Ay, a mí la tercera, que éramos inseparables, que hacíamos nuestros planes malévolos, ahí ya teníamos más colmillo que... Yo me acuerdo como llegaba... La primera semana era, ok, bueno. La segunda estaba como, te sientes ya un poco pesada. La tercera, empiezas a sentirte mal porque estás engordeciendo demasiado. Sí, engordando, no durmiendo, ya enloqueciendo. Y cuenta los días. O sea, me acuerdo que cuando empezaba a contar los días, ahí ya estaba como deprimida. Y ya como, ay, no quiero regresar a casa, ya menos tres, ya menos cuatro y todo. Pero sí, me llevo... A ver, contigo, obviamente. Tal vez hablo con unos cuantos, pero sí, me llevo más de los cuantos. Ejemplo, ejemplo. Ejemplo... Otro me escribió hace unas cuantas semanas y he hablado con él, que de hecho está esperando un hijo. Estoy muy feliz para él. Felicidades. O hijo, hija o hijo, no sé, felicidades. O hije. Ajá. O hije. No, felicidades, la verdad. Qué bonito. Exacto. Yo no quiero maternidad, pero qué bonito. ¿No quieres? No. No, cero. Bueno, vas a cambiar de idea. Ya verás. Ya veremos. Antes todavía decía, hace unos capítulos decía, puede ser. Ahora no. No, ya verás. Cuando encuentres el Fortunado. Ok. Pero luego, ¿cómo se llama? No, bueno, lo que han venido en la temporada como solo para un tiempo, pues ni me acuerdo el nombre. O sea, te digo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? No. La chica Kiwi. Se llamaba Kiwi. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál, cuál, cuál? Esta. La que era amiga de Danique. La Rousse. No, no. Era francesa. La francesa. ¿Cómo se llama? ¿A ti mismo? ¿Cómo hicimos sufrir ese par, no? ¿Quién? A la francesa. No, yo. Adela. Adela. No, Adela no me gustó. No me acuerdo por qué. Sí, sí, sí. Pero éramos, es que éramos bien perras en ese entonces. No, yo no mucho, pero es que él estaba muy afuera, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, yo no. Yo creo que no, pero estaba muy afuera ella, sí. Y bueno, me acuerdo de Isaac, que me acuerdo que estaba comiendo la pizza. Y luego como que me medio enamoré, ¿sabes? Y yo de ferre y éramos los cuatro. Y hacíamos dates, pero la verdad es que... Qué vergüenza. Hacíamos dates, pero primero fue así como de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si salimos con estos dos para tener algo que hacer y de repente nos enamoramos, nos desenamoramos. O sea, te lo juro que a mí me dio como, no sé, como que a lo mejor que no veía, estaba como, ¿sabes? No hacía nada. Así que cualquier cosa, un árbol me daba cosas, ¿no? Ay, pero son súper lindos y guapos. Sí, sí, pero ya no hablos con ellos. Sí, no. Yo vi a Isaac en Barcelona hace como un año. ¿Tiene una idea también? Mira, es que estamos como... Siento un poco la presión. Ay, yo no. Siento un poco la presión. Yo no. Yo no la siento. Igual y congelo mis óvulos y los descongelo a los cuarenta. Y luego hablo con Víctor, que me encanta. Víctor es un amor, me encanta. Y bueno, no es que he peleado con nadie. O sea, simplemente muchas veces como que no hablo mucho. Sí. Y la última vez que estuve aquí en México y estaba contigo, ¿quién más sabía? Ay, no me acuerdo. ¿Víctor, creo? ¿Puede ser potro? No me acuerdo, eso ya tendrá años. Ay, Dios. Es que nosotras nos vimos en mi cumpleaños en Milan. Festejamos mi mero día. Es verdad, pero tú estábamos como medio malita. Estaba medio malita, ya llevaba como 10 días de peda y pues estaba enferma, pero la forcé. La próxima vez, dímelo que te querías en mi casa. Muchas gracias. Vamos con Luciana. No, no, vamos a Miami antes. Ok. Pero me queda más próximos meses. Sin problemas. Estaré ahí. Y nada, pues sí, a ver, estoy pensando. Aranchita. Qué linda era. Sí, ella la me, pero ella como que no. A mí me escribió apenas y qué bonita se puso. ¿De verdad? Sí. Ay, sí, deja ver. Las cremas, las cremas. Las cremas, obvio. Pero sí, como que tal vez cuando voy a Madrid, no sé, como que no surgió la cosa. Pero sí, sin problemas. O sea, sí, sí, nos escribimos, nos vamos a ver. Ay, hagan aunque sea un reencuentrito. Exacto. De una semana. Deberíamos hacer un reencuentro, todos juntos. Sí, hagan un reencuentro. No sé en dónde, si aquí o Madrid. No, 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 otro en Europa. Vámonos a Europa. Deberíamos hacerlo, sí. Pero lo de verdad, ¿sabes? Sí. Todos juntos, sin problemas, que para una noche y ya está. Sí, un fin de semana. Sería bueno. Sí, estaría bueno. Yo estoy dispuesta a hablarnos. O que nos hagan un show a ti y a mí. ¿Tú y yo? ¿Por qué no? Sí, a ver, productores. Queremos hacer un show. Tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Vamos por el mundo? Como el de Paris Hilton y Nicole Richie de aquel entonces, ¿no? Yo te cuidaría y tú eres la amiga borracha. No, no, no. Ahorita, vemos, vemos. Sí. A lo mejor que sí. Que nos pongan a hacer aventuras por el mundo. Sí podemos. Vamos ya, vamos ya. Sí, súper. Háganlo. Aparte, yo me acuerdo mucho que si teníamos que limpiar la casa o hacer cosas, tú y éramos las peores. Ay, madre mía. O sea, se cagaban de risa de nosotras. Era muy divertido. Pero ya sé cocinar. Yo aún no. ¿No? A lo mejor yo cocino tus limpias. No va a quedar de otra. No va a quedar de otra. Ya vamos a la siguiente, ¿no? Que ya nos explayamos. Qué miedo. Ay, esta está poca madre. Cuéntenla vez del Chocomilk cuando te eché el chocolate, yo vieja loca. ¿Cómo se llevan en la primera temporada tú y Karime y cómo se hicieron amigas? Ah, maldita perra. Me acordé. Bueno, me había olvidado. De hecho. Qué escena tan icónica, ¿no? Maldita tú. Aparte que me acuerdo que reías como una cerdita. Sí. Y te estaba pasando. Ay, esto creo que me dio para las primeras semanas. Estaba bien enfadada. Porque te lo juro que si te hubiera tenido ahí, te hubiera... No sé. No sé. Pero tengo suerte. Tengo suerte de que... Qué escena tan buena. Qué risa, madre mía. Aparte del maldito... Ah, ya, Uy. De hecho, me olvidé. Me cogió y no me dejó ir, ¿sabes? Y yo tomando las cosas que me tiraste encima. Maldita. Y yo gritando como un puerco. Grité por la sala. ¿Quién se cayó? ¿Yo o tú? ¿O las tres? Las tres, Jimmy. Pero creo que lo cortaron esta parte, sí. Estuvo buenísimo. Sí, qué risa. O sea, discúlpame. No sé en qué estaba pensando, pero fue una escena icónica. Sí. Bueno, bueno. ¿Y qué dijiste? Maldita la va... Claro, yo me acuerdo que tenía algo en la mano. O sea, tenía como... Lo que sea. Agua, refresco. Sí, agua, refresco. Pero no me acuerdo cómo empezó. Porque yo... Ella dijo... Creo... Estoy intentando a ver la escena otra vez. Entonces, yo creo que ella estaba hablando atrás de mí en este momento. Debería haberla otra vez. Llegamos delante y me empezó a perseguir. Me he como grito como puerco. ¡No, te pegué así! Eso no me acuerdo. A ver, si nos caímos. Todas. Entonces, ahora sí me acuerdo que me fui a por ti, no por ella. Ah, claro, porque ella en la bofetada era algo diferente. Pero sí, mi memoria muy fea. Nada, pues creo que fui a por ti, no caímos. Y luego, claro, Yahweh me amarró. Y ya está. Y no nos caíamos bien hasta la segunda. La segunda, sí. Es verdad. Y luego, si tampoco cuando salimos desde la primera, que hicimos como una semana de prensa y todo, creo que ahí tampoco nos caímos tanto bien. Sí, ¿verdad? No, no. Creo que no. Pero bueno. Pero en la segunda nos hicimos tan amigas que hasta nos quedábamos en el mismo cuarto. Sí, seguro. Nos fuimos de tour. Sí, sí, me acuerdo. Todo. Que me acuerdo que un día yo me fui de fiesta con un español. Y al otro día... ¿El cañete? ¡No! ¿El cañete no? ¿Cómo que no? Sí, pero solo fue el primer día. Eso fue en Acuadro. Eso fue en El Show. Ya cuando salimos... Sí, estás intentando. No, ¿qué te pasa? El cañete. El cañete solo fue la... Que le echaste la lingüita. ¡Qué asco! ¡Qué borrachera! Sí, sí, me besuqué al cañete la primera noche y fue muy divertido. Y que me llevaba flores y todo. No, ya que acabó la grabación, me acuerdo que yo me fui de pinta, me fui con un español y llegué con tres tatuajes que llegué oliendo a alcohol y amanece. Y te digo, traigo tres tatuajes y me fui con un español. ¿Qué tatuaje era? ¿El del pato? Me arregló el del pato. Me hizo esta... ¡Ay, Dios mío! Era el tatuador. ¡Qué parecía un fucking pirata! Él era... ¡Uy! Fueron dos noches, una con un español y una con el... ¿De verdad? ¿Qué era España? Madre mía. ¿Pero tú te recuerdas todas esas cosas? Sí, tengo una memoria muy rara. No me acuerdo de cosas de ahorita que debería de acordarme, pero me acuerdo... Me llegan throwbacks. Este chico me acuerdo, sí, que te fuiste. Mira, ella se fue para arreglar el tatuaje dos en uno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y me alinearon los chakras. Ya me querían llevar un bar swinger, Dios mío. Pero bueno, el punto es que pues sí nos llevábamos mal y nos acabamos llevando muy bien y eres una amiga que adoro forever and ever. Igual para mí. ¿Cómo es tu relación con México? ¿Qué sientes que te quedan tanto en el país? Ay, me encanta México. Demasiado, te lo juro que me gusta demasiado. O sea, no sé por qué, yo realmente siento que México, no sé, tiene más oportunidades, no más oportunidades, pero son muy adelantados de unas cuantas cosas que pasan en Italia, por ejemplo. ¿Como qué? Bueno, la seguridad, te digo que ahora siento que es más seguro vivir en México que en Italia, porque en Italia se está poniendo muy pegriloso, pegriloso. Las personas son tan amables que yo ni sé explicarlo. O sea, en Italia, bueno, en Italia es como largo, ¿sabes? Es como una bota. Y la parte de abajo de Italia es donde la gente como es súper amable, se casa muy rápido, tienen familia, se quedan con su familia y todo. Y la parte de arriba donde vivo yo, como sería como Milán y todo, es la parte más fría, donde la gente solo piensa al trabajo, hay muchas fiestas como estas cosas. Y es más fría, la gente es más fría, piensa solo al trabajo y estas cosas. Y entonces para mí, todas las veces que vengo aquí, me siento tan como en familia, ¿sabes? La gente es súper amable, se come demasiado bien. Y claro, la música que se escucha aquí es bien diferente de lo que escuchamos en Italia. Tú sabes lo que a mí me gusta, a mí es reggaetón. Pero te lo juro que yo siento que en otra vida, o sea, tal vez siento que no hubiera... Tú eres una latina. Sí, 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 sí. O aquí o donde sea, Latinoamérica. Pero no sé, es que tenéis algo. Tenéis algo. Son muy amables. Tienes otro vibe. Otro vibe. Sí, la verdad es que los mexicanos te reciben, son amigos, son amorosos, se cobijan. Y si en Europa la gente es más friona, pero es cosa de culturas, porque luego yo voy a Europa un mes, ya llego de, güey, quiero a México, son bien pelados, me maltrató el del aeropuerto. ¿De verdad? ¿Te gustó cuando tú fuiste a Italia? Me encantó, me encantó, pero es cosa de culturas, o sea, no es de que sean groseros, es de que allá son fríos. Son fríos. Y uno va muy amable, de hola, no sé qué, y te dicen por allá o así. ¿Y dónde vivo yo? En Bélgica, son fríos aún más. Ok. O sea, hielo, que aquí, hielo más que hielo. Oye, pero vives Bélgica, Milán, Miami, ¿cómo está esa vuelta? Sí, entre Milán, que de hecho no es Milán, pero es como más o menos, y está fuera de Milán y Bélgica, tenemos nuestra casa, porque, bueno, mi marido es holandés, pero vivimos en Bélgica y en Miami. ¿Y cómo se van dividiendo? Bueno, entre el año, cuando tengo mucho trabajo, me quedo en Italia y luego regreso en Bélgica. O sea, depende de los días, hacemos Italia y Bélgica. Y luego, después de septiembre, cuando acabo mi tour, estoy en Miami. Qué rico, qué bonito, qué padre, qué vida, vida de ensueño, de una pop star, la verdad. Pop star. Y algo que me encanta cuando viene Letra es que nos chingamos nuestras quesadillas y nuestro guacamole. De ley. Hoy la recibí con sus quecas y su guacamole. Muy rico, muy rico. Nos queda aquí, ¿no? Sí, se come muy bien. Sí. Esto es lo que más extrañó cuando, de hecho, regreso de México, mi cabeza está en la quesadilla. Y me acuerdo, cuando yo comía carne, hasta, bueno, los tacos, con la sopa de pollo. Uh, el caldo de pollo. Uy, qué rico. Sí, pero ya no como carne, así que todas las veces que me veo calipa. No comes carne, ¿ya eres vegana o qué eres? Después del COVID. Ya no comes pollo, ya no comes, ¿qué comes? Solo pescado, pero tampoco mucho, solo como sushi, pero solo salmón, porque tú no me gustas mucho. Tal vez un pescado blanco, ya está. Y... Oye, el ácteo, bueno, pues claro que esa día. No, la leche, leche de soja. Ajá, leche de soja. Oye, ¿y cómo ha cambiado tu cuerpo después de no comer carne? Bueno, este año, bueno, ¿sabes qué? Deberías probarlo, no sé si tú comes carne. Sí, yo como todo. Dame tips, quiero ponerme en línea. Me perdí muchísimo peso. Y también mi... Carne roja, pollo, lo que sea. Mi marido lo hice, le hice hacer lo mismo que hice yo, y él también perdió 10 kilos. Pobrecito, desde que está conmigo... ¿Y te sientes más desinflamada, más inteligente? Totalmente. Inteligente no, porque... Pero... Pero te sientes mucho mejor. Debería probarlo, una semana. Y... Y nada, pues es realmente lo que me pasó. es que durante el COVID estaba viendo tantos documentarios que estaba harta. Y lo que más me gusta a mí es ver como documentarios de gente, no sé, los aviones que se caen. La gente como Thriller y la gente, por ejemplo, lo de Jeffrey Dahmer. Buenísimo. Buenísimo. O sea, son cosas... Las que me gustan a mí son cosas de horror. Y luego, me gusta mucho ver los documentarios de lo que pasa en tu cuerpo. Sí, por ejemplo, comes mal o lo que sea. Y he visto tanto de que hablan... O sea, hablan de carne y de lo que no deberías comer que dije, ¿sabes qué? No voy a comer carne. Y desde ahí dije que efectivamente no necesito comer carne. Y tampoco el café. Dejé de tomar café. Y café porque yo ahorita me estoy volviendo cafeterísima. ¿Sabes qué? El problema es que en Italia tenemos una variante... El café de Italia está durísimo. Sí, bastante. Pero le echan como la azúcar y todo. Lo que se me hace muy raro es que solo en Italia y creo, bueno, en Suiza, porque estamos cerca, hay dos diferencias. O sea, hay café, luego hay orzo. No sé si aquí se llama orzo también. ¿Será expreso? No. Es como avena. ¿Sabes qué es avena? Sí, sí. Bueno, la machucan y de ahí, no sé cómo, pero lo hacen como café de avena. Y entonces es como natural. Y luego le hacen con... Hacen otro café, que lo llaman café, pero no es café, ginseng. Ah, claro. El ginseng. Y lo tomamos. Y sabe riquísimo. Es como café, pero diferente. Y tenemos estas tres opciones. La próxima vez que en Italia si quieres te lo traigo. Es igualito. Pero no tiene cafeína. ¿Pero no da energía o sí? Creo que no. Es que yo lo tomo para la energía. Ah, bueno, el ginseng me da energía, pero está súper dulce, azucarrado. Pero si no... O sea, tal vez como es el cigarrillo. O sea, tú tomas... O sea, tú fumas por tener algo en la mano. Pues yo no fumo, chavas. Y yo tampoco. Sí, ya sé. Pero el café, yo creo que tú no te das cuenta. Es que uno quiere algo que apendeje, que despierte algo. Y a lo mejor te va a hacer el efecto... Y tú que no tomas, no comes carne, no fumas. ¿Qué te apendeja? ¿Qué te apasiona? No, es que esta semana me voy bien, Inchala, porque me he comido pastel. Tú no sabes cuánto pastel me ha comido. O sea, ayer creo que he comprado un paquete de fucking bizcochos. Me lo comí todos. O sea, deberían cerrarme la boca porque de verdad me puedo comer de todo. Hasta esto. Todo. 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 Uy, se me cayó. Sí, sí, sí. Pues sí, ahora que he estado más... Dulce, adictiva. Ok. Definitivamente. Horrible. Sí, dejar el azúcar ya es mucho ya. También hay que vivir. Ay, no. Sí, no puedo. No, ni yo, ni yo puedo. Oye, última. ¿No eran tres? No, una más. Ay, qué miedo. ¿Cambiarías algo de tu pasado? A ver, ¿sabes qué? Hay mucha gente que siempre dice no, no, que no cambiaría nada de todo. Pues, te puedo decir que algunas cosas no lo hubiera hecho, pero si no lo hubiera hecho, no me hubieran traído hasta aquí. Entonces, sí, digo, a lo mejor, ¿sabes? Hay una foto en internet que a lo mejor no lo había postado o lo que sea, esta tontería, pero es parte de lo que pues me ha traído hasta aquí. Así que no, no me arrepiento de nada porque mírame ahora, ¿sabes? Unas fotos cachondonas acá. ¿Atrevidas? No, no tanto atrevidas, pero a lo mejor si hubiera sabido, me hubiera, no sé, curado más el vestuario, esas cosas, porque yo siempre, bueno, cuando, creo que cuando tú eres joven, no es que te da tanta cuenta de lo que te estás poniendo, como que a lo mejor tú te sientes la gran cosa y a lo mejor parece un fucking un palumpa, ¿sabes? pero yo iba muy tranquila, sin maquillaje y todo esto y luego a lo mejor si hay unas cuantas fotos, sé que si estás en el mundo de la televisión, debería alegrarme un poco más. Pero no, tampoco no me importa porque yo soy así, o sea, no, creo que no me importa mucho, pero no, desde que, hasta que he llegado aquí, pues no, no, no puedo, no puedo, ¿cómo se digo? no me arrepiento, sí, exacto. Yo también veo mis looks, es que yo me sentía un culo siempre, bueno, siempre me he sentido un culo, la verdad, o sea, muy guapa, pero veo ahorita esta escena de Super Short, digo, y estaba yo bien fea. Y yo decía, pero qué gusto, Dios mío, pero, pero ahí, y yo me sentía bueno, guapísima, bueno, sí, no, no, y bueno, ¿cómo es la seguridad? ¿Qué es todo? ¿Sabes la actitud, chicas? Exacto, lo que te digo, según yo, las mujeres, el periodo en que la ves más lindas, creo que son más o menos los 30 años, o sea, ves todas las personas que yo conozco, que a los 18, la ves que parecen como un paloompa, un chiquito, y luego, poco a poco, como que te vas a amar mucho más, y a los 30 veo gente que a lo mejor estaban más feas y se ponen guapísimas, más refinadonas, sí, total, me veo más flaca, ya con personalidad, exacto, comiendo bien y esa cosa ahí, y sí, totalmente, esta te digo, la verdad, no veo la hora de entrar a los 30 años, todavía te falta, ¿no? Un año, el año próximo. Pues yo ya estoy en los 30, ¿y qué tal? Pues al principio me choqué porque sí me sentía un poco muy granza, no sabía yo si era señora, señora, joven, o sea, sí ha sido difícil, pero ahorita que ya voy como a mitad de los 30, bueno, cumplo 31 en mayo, no sé si llevo la mitad, pero... Tauro, ¿verdad? Géminis. ¿Tú? Géminis, yo Tauro, pero a mí me gusta Tauro y Géminis porque están como mayo, mayo me encanta. ¿Qué día es el tuyo? 17. Ok, estamos cerca. ¿Tú eres 20? 25. 25. 25, exactamente. Pues está padre, los 30 me están gustando, sí me siento más guapa que nunca, sí me siento con estabilidad. Y valoras a las personas más, yo digo yo, la amistad la valoras. Ya mis amigos son mis amigos, o sea, sí me gusta conocer gente nueva, pero como que ya tengo mi círculo, como que ya valoro más, ya no estoy tan en la mierda, tan en el desmadre, me está gustando. Ya casi cúgars somos, ¿no? Ya casi cúgars, a veces sí, o sea, antes yo era la más chica de todos en el short, por ejemplo, pues yo era la chiquita y ahora era la grandota, ay no. Pero bueno, vámonos al tema. ¿Cuál tema? El tema es romper patrones, pues tú vienes de una familia de abolengo, de la altísima, yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con la farándula, ¿cómo fue para tu familia que entraras a este medio? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue? Mira, te digo la verdad, es algo que hoy en día con mis hijos nunca haría, pero te das cuenta, si yo hubiera tenido un hijo, sería como súper protectiva y todo, pero al final mi familia me dejaron hacer todo con un tantito de reglas, pero al final mírame, o sea, llego a mis años que estoy, que no fumo, que no tomo, que estoy casada, que tengo carrera, así que te diría que hicieron bien, o sea, en mi cabeza es, si un día voy a tener un hijo, le tiene que dar reglas, que eso no lo haces, que regresa a esta hora, que estaba bien, no digo loca, pero hacía cosa bastante loca para mi edad, no, bastante loca no, pero estaba como medio rebelde, vamos, cuando estaba más joven, más picolina, exacto, picolina, entonces, te digo la verdad, no sé cómo realmente tienes que crecer una persona, pero siento que ellos lo hicieron muy bien, o sea, te dejaron, era así de, ¿quieres ser? cuando les dijiste. Tenían un poco de miedo, porque claro, decían, sabes, en Italia, por ejemplo, la gente que iba a la televisión era persona como que tenía recomendaciones, o sea, como que, yo soy amigo de ti, entonces ponme la televisión, y entonces como que no confiaban, tenía un poco de miedo, pero la verdad que han sido mi fan desde el primer día, y esto me ha servido mucho, en el sentido que realmente me dijeron, no es que me dijeron, sabía que ellos pensaban, vamos a ver qué combina, letras, ¿sabes? Y ahora son súper felices, realmente, pues creo que me admiran mucho, ¿sabes? Mi papá es, creo que mi fan número uno. Qué belleza, y es que sí, después de la tormenta viene la calma, yo igual a mis papás les di los dolores de los dolores de los dolores de cabeza, pero ahora ya, a esta edad, ya están orgullosos de mí, pero si no te hubieran dejado ser, pues yo creo que estarías reprimida, no sería lo que... Creo que lo mismo tu familia, que te dejaron, dijeron, imagino que dijeron, mira, mis papás atacaron cuando entré al Shoria, definitivamente en tu vida, ¿sabes? Pero al final es mi vida, y ahora, ahora ya, qué bueno está el programa. Y aparte, creo que es parte del proceso, tú tienes un hijo, no puedes amarrarlo ahí. Sí, ¿no? O sea, él va a tener su vida, si no lo vas a tener en los 16, lo vas a tener en los 30, o los 40, lo que sea. Ay, a ver si no te salen bien rebeldes tus chavos. Uy, tengo un miedo, o sea, no estoy planeándolo, no lo estoy planeando, pero tal vez me da miedo pensar que yo, por ejemplo, a los 16, como todo, cuando vas a tener la primera regla, o sea, te pone medio loca, llora para cosas muy tontas y los primeros amores y esas tonterías, pero sí, es parte del progreso. Es parte. Me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? Esta de tu edad, tranquila, va a pasar. A los 30, va a ser más tranquila. Eso sí me hubiera gustado, a lo mejor para sentirme más segura. Sí, yo también, o sea, yo a los 16 nunca pensé que tuviera esta estabilidad, esta vida. Yo me veía en un puente. Ay, no, no, Eso es lo que te lo juro, que siento que si un día voy a tener un hijo, le voy a decir esto, porque siento que te va a servir como que sí, es normal que a los 17 te sientes como medio loca un día sí, un día no, pero es parte de tu años. Y odias a tus padres a esa edad, ¿no? Yo a mis papás decía, ay, ¿por qué existen malditas? Obvio, pero ¿para qué? ¿Sabes? Me siento que feo. Pero yo creo que no sé si es hormonal. Obvio, obvio. Ajá. Pero si lo hubiera sabido, a lo mejor lo hubiera controlado más, no sé, como que tranquila, es tu edad, sí, en los cuantos días. Te dicen es tu edad y tú, es un adolescente. Sí, qué horror, qué horror. Monstruo. Oye, tú tienes una familia grande, no tienes varios hermanos. ¿Por quién está conformada tu familia? ¿Cómo creciste? Bueno, bueno, te diría menos normal, pero al final sé que no es normal, porque pues nunca yo he sentido nada. O sea, sabía que era de una familia especial, eso lo sabía, pero me di cuenta cuando crecí. Por ejemplo, me traían a la escuela con un coche que yo nunca podía abrir porque era muy pesado y me preguntaba, ¿pero por qué no puedo abrir la puerta? Es porque era un carro armado, o sea, ¿cómo se llama? Carro blindado. Blindado. Y el tato, lo llamamos tato, o sea, el nanny, el nanny, era un hombre y siempre se vestía de negro y decía, pero ¿por qué este nanny? O sea, ahora entiendo que era como un policía retirado y que trabajaba para nosotros, para traernos a su escuela. Pero sí, creo que mi familia nunca me hizo entender. Me acuerdo que una vez nosotros, mi familia siempre hacía como una fiesta de Halloween y unos cuantos, un amigo mío venía a mi casa, un amigo de mi escuela y quedó impactado. Dijo, pero ¿esa es tu casa? Ay, no me lo creo. Y no me, como que parecía que me había dado. Para ti era normal. Sí, porque pensaba que pues es una casa, ¿sabes? Hay gente que tiene pequeñita y gente que la tiene más grande porque nosotros somos muchos. Claro. Y ahí me dio como medio pena porque sabía que, bueno, veía en los ojos de mi compañero, de mi compañero de escuela, que como que estaba wow, nunca he visto algo así. Y para mí era muy normal. La verdad que creo que, sí, lo bueno de mi familia es que siempre me ha sido intentando a que yo me sienta normal. Y de hecho, creciendo y poniéndome más famosa aún, eso es lo que más me hace falta y sentirme normal. O sea, si antes estaba normal, ahora es como que si la gente, por ejemplo, me pide una foto y me lo pido mucho, yo me pregunto, ¿pero para qué? Todos somos especiales, nadie lo es. Y nada, se me hace como, siempre se me hace raro, eso sí. Como los famosos, por ejemplo, si yo veo, no sé, bueno, Justin Bieber, una persona súper famosa, ¿no? Me he pasado de verlo, ¿sabes? En concierto y todo. Pero no me pongo loca, no me pongo loca de decir, ay, voy a hacer una foto o Kim Kardashian, ay, quiero una foto. Yo sí quiero una foto, pero si la veo incómoda y que no es el momento, no se la pido. No, siento como que, exacto, como que diría, ella es una persona como yo, somos todas personas iguales, y a lo mejor ellos se sienten lo mismo, como que, yo me siento una persona como tú, porque me estás pidiendo una foto, te hace tan raro. Sí, me siento como, siempre me ha gustado sentirme normal, eso sí. Y si eres muy sencilla, o sea, la verdad, sí estás muy aterrizada. Era muy sencilla, ahora me estoy poniendo un poco más, no piqui, o sea, pero me gustan unas cuantas cosas, vamos. Claro. Tengo más, soy más, no conservadora, pero, ¿cómo se dice? Como que, tengo mis amistades, y no dejo entrar mucha gente en mi círculo, porque, claro, cuando te pones aún más famosa, sientes mucho la gente que, si quiere, aprovechar de ti, ¿sabes? Entonces, sí, estoy como que, miro mucho a las personas, y, es una persona que tiene, o sea, yo, cojo muchísimo la energía de las personas, las vibras, el aura de las personas, sí, siento que una persona es como medio mala, y siento que mi cuerpo dice, red flags, pues, no sé, surge tener amistad nueva, pero solo cuando es algo, que surge, por su, algo real, algo de a de veras, que no sea interés. Exacto. Oye, y pues seguramente hay mucho interés creciendo, ¿qué se siente crecer con un apellido tan famoso, Lamborghini? ¿Qué onda? Bueno, es que ya, te digo la verdad, he trabajado tanto con yo misma, o sea, en yo misma. Pero cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ser la princesa Lamborghini? ¿Qué pedo? A ver, es que, ¿cómo era el abuelo? ¿Cómo es el abuelo? Mi abuelo nunca lo he conocido, porque se murió. Ok. Entonces, ¿qué cuenta la leyenda? Pues nada, ¿qué cuenta? Es que para mí es todo tan sencillo, que para ti podría ser. Pero nosotros en casa queremos saber. A ver, que te cuento. Bueno, te puedo contar la historia entre él y Ferrari. Mi abuelo hacía tractores. O sea, él era como el número uno de los tractores. Y claro, vendía mucho y tenía mucho dinero. O sea, era totalmente una, ¿cómo se llama? Un contadino. ¿Se llama contadino? Una persona que trabajaba solo en la agricultura. Sí, campesino. Un campesino. Entonces, yo vengo definitivamente de una familia de campesinos, ¿sabes? Pero él hizo mucho dinero porque era como el líder de los tractores. Y nada, como tenía dinero por los tractores, compró dos Ferrari. El Ferrari hacían coches. Y pues nada, me acuerdo que la historia dice que prácticamente él era amigo de Ferrari. y un día le dijo, ay, mira, ¿sabes qué? Te doy un consejo. Se rompe siempre, no me acuerdo cómo se llama, la marmita puede ser, se rompe siempre la parte de tu coche. Deberías, con todo el dinero que cuesta, deberías hacer algo en esto, ¿sabes? Porque cuesta mucho. Y la gente se enfada si lo compras y se rompe. Y Ferrari dijo a mi abuelo, ay, tú piensas hacer los tractores, yo hago los coches. Y mi abuelo, desde este día, pensó de hacer coches. O sea, como que, no digo que se enfadó, pero le dio como gana de, ay, ¿sabes qué? Tú me dijiste esto, yo te voy a enseñar lo que puedo hacer. Y así empezó con los coches. Y se aventó ese maquinón. Sí. Creo que buena historia, ¿no? O sea, oye, qué amistades y qué contactos. No, creo que hasta hay película, ¿no? Salió apenas o algo así. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tu papá que sigue con el negocio, los Lamborghinis o la que se dedica? Bueno, mi papá es bien viejo, pero suele, sigue haciendo mucho, las cosas. El día que se dedicó a las malas, al merchandising de Lamborghini, ¿qué fue? mi papá hace un poco de todo. Y, por ejemplo, ahora tiene muchos hoteles. El año pasado, en este, más o menos en este tiempo, estuve en Dubái, que nos gusta mucho. Oye, invítame, me das la beca, les hago la mención. Claro. Oye, ¿sí te puedo decir si voy a Dubái y me das el hotel? Sí, bueno, en ustedes creo que lo están abriendo. A ver, ¿dónde hay? ¿dónde hay? Para ver a dónde me voy. Está muy bonito, de hecho. Invítame, te echo el telefonazo. No te dije, tenemos que hacer como un viaje. Un viaje. Míkonos. Ay, Míkonos, me encanta. Siempre me fascina en verano. ¿Pero cuándo vamos? En verano. En verano, un poquito más antes. Pero que ya haga calorcito, ¿no? Sí, hace calor. Como en junio sería perfecto. Perfecto. Pero vamos seguro. Chicas, de chicas. ¿Cuántas? ¿Quién? Tú, yo. ¿Y qué más? Yo, él, yo, y Luigi. Sí, cuatro. Sí, vamos. Si alguien quiere venir con nosotros. Sí, vamos, por favor. De verdad. Ya. Ok. Va. Mira. Ya. Y lo vamos a documentar porque llevamos al señor productor. Exacto, exacto. No, que nos haga unas fotos chingonas. Sería guay. Y la pasamos de él. Y aparte yo quiero cuidarme. Estoy medio en detox. Y la letra me cae muy bien para eso. Tenemos que estar con personas que nos cuidan. Claro. Porque si yo empiezo a comer pastel, tú vas a comer pastel. Ah, no, tú y yo. Y luego. vamos el peor club entonces. Exacto. Así que yo te cuido, tú no tomas alcohol y tú no me haces comer la, 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 lo pastelito. Me encanta. Oye, y para finalizar, en qué estuvo, para finalizar el tema, este, en qué estuvo que se te ocurrió, o sea, por qué se te antojó ser alguien, de la televisión, ser alguien conocida. O sea, tú que querías antes, qué fue esa espinita que dijo quiero, quiero ser una estrella. Yo creo que, bueno, yo siempre he querido cantar, pero no sabía que, bueno, en Italia la música es bien diferente, pero por ejemplo aquí cantan mucha, o sea, los reggaetoneros no es que tienen una voz increíble, ¿sabes? Y por eso yo pensaba que para ser cantante, cuando era chiquitita, pensaba tengo que estudiar desde los cinco años. Tengo que hacer la escuela de la música, esas cosas, que claro, nunca, nunca hice. Y entonces lo veía como muy lejos, y pensé, ¿sabes qué? Yo quiero cantar, voy a cantar, pero voy en manera diferente. Antes me van a conocer por la televisión, y desde ahí voy a sacar canciones. Y entonces así fue, y... pero yo sabía lo que quería, yo soy muy, o sea, hasta que no llego a donde voy, o sea, donde quiero, yo voy, yo voy, y esto fue, y tienes, yo viví tu proceso, bueno, pues yo te vine a hacer en la televisión, pero me acuerdo por ahí de la, de la dos o la tres, me decías, mira, estoy escribiendo esta canción, o sea, yo vi la de pem, 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 escribiéndola, escribiéndola, y cuando salió que te mazo, y tus videos están cabrones, le metes buena producción, o sea, y vas para más. Se murió, te lo juro, se murió hace poco, estoy bien, bien triste, chico que me hizo los videos, no me digas, te lo juro, hizo todos mis videos, porque es como, no sé, tenía como muy buena amistad con él, como que me confiaba, me tuercaba, sabes que, yo también soy como medio, no tímida, pero, pero sí, ahora como que siento que, se cerró como un capítulo, siento como que, ahora tienes que buscar a alguien de confianza, que te sientas. Exacto, exacto, a lo mejor mi canción es, ahora puedo regresar como a la música de reggaetón, y esas cosas, pero sí, siento como que, no sé, sabe que hay señales en la vida, como que, o te gustaría cambiar de género, no, reggaetón, reggaetón, claro, el proyecto es, uno música, italiana, y otro reggaetón, me encanta, me encanta, vamos, de hecho, en letra, me intentaba enseñar perrear, qué mala, yo salí para perrear, oye, no, no es verdad, me tienes que dar otro curso, tenías, tenías tus cositas, no, 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 y ahora es lo más tiesa que nunca, tú me dices qué prefieres, ok, y si quieres volteármela, ¿qué prefieres, super short o ricanza? No, super short, super short, super short, muy buena onda, muy, y ricanza, ¿de qué eras tú? Era yo, de tu vida, sí, claro, no iba de party, no iba con gente, o sea, más o menos, pero, no, de party no, super short, total, super short, qué buena etapa, a mí me encantaba, aparte, imagínense veranito en Europa, y grabando, fue definitivamente un verano entre amigos, me encantó, tengo un recuerdo muy bonito, yo también, pero ya, ya, lo haría un reencuentro sin tanta insolencia, a ver, Milán o Miami, uy, 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 es difícil, tú dirás, ay, podría decir Milán, porque, mi, lan, así que Miami, lan, mil, no sé, es bien difícil, o sea, ¿dónde te gusta estar más? ¿dónde te gusta vivir más? Por mi música, Miami, y porque hace sol, y a mí me encanta, como ves, yo siempre tengo, siempre, y tienes el mejor bronceado del planeta, porque, mira, me estaba pinchando, los fucking granos, y estaba, sí, no, no es que del sol, me salieron, porque comí fucking pasteles, la semana pasada, y entonces me puso así, a tomar el sol, para que se me secaran, pero bueno, esto es mi común consejo, entonces, Milán es donde está mi trabajo, entonces, como que, amo mi casa, yo amo totalmente, mi casa, la que tengo en Milán, pero es solo trabajo, solo trabajo, y esto, claro, es algo que me gusta, porque a mí me gusta muchísimo mi trabajo, así que, los dos, los dos, no sé decirte, depende, depende del periodo, híjole, yo Milán, o Miami, tampoco sé, ¿ves? creo que yo, no sé, no te sé decir, no te sé decir, es que Milán es mágico, la comida, la moda, las tiendas, y Miami, te diría, el Miami, Tony Montana, Ferraris, Lamborghini, todo, te diría, el primer, los primeros, seis meses, Milán, desde el verano, te diría Miami, ok, ok, pues yo a donde me invites, aún no es que hay donde caerle a los dos, ¿qué prefieres? ¿Yahui o Arancha? Arancha, de veras, hay besotes hermosas, queremos ser un rego de retras, siempre voy a traer más las mujeres, o sea, odio, bueno, yo, yo, mi compadre, es mi sangre, es mi sangre, escríbanos, escríbanos, oye, podríamos invitar a Aranchita sin pedos a mí con nos, sí, ¿por qué no? sí, ¿por qué no? estaría buenísimo, hay que decirle, híjole, esta está de ataque, guacamole, porque sabes que a mí la pizza la como una vez al año, o sea, es algo que si lo compran, y estoy invitada en un partido o lo que sea, me como un pedacito, si no, no la como, yo me eché la mejor pizza del universo con el letra, en Rimini, que nos llevaron unas pizzitas en la noche, uy, sí, me acuerdo, nos comimos dos pizzas grandes, cada una, nos valió, ¿te acuerdas? sí, creo que me acuerdo, para mí es la mejor pizza del perro planeta, y ahí, y ahí, a Rimini la hace muy rica, también la Piedina, y ese lugarcito, quiero que me vuelvas a llevar, yo no sé ni cómo se llamaba, ni yo, pero lo vamos a buscar, tengo coche, vamos para allá, vamos para allá, porque tiene más memoria, me dice, estaba por ahí, estaba por ahí, uy, para la dirección no creo, a ver, ¿qué prefieres? ¿Igor o Abram? Tras, tras, te diría Igor, porque estaba, bueno, como Abram me medio, me medio, ¿cómo se dice? traicionó, pero, pero sí, me gustaba mucho Abram, te digo la verdad, estaba como, llegué, estaba como, ¿qué estilazo tiene? Un príncipe, ¿sabes? Pero entonces, sí, te diría, claro, con Abram ya no hablo muchísimo, de hecho, Igor me escribió hace, ¿cuántos meses? Que creo que me vino a Miami, o vino en Milano, me acuerdo, te diría Igor, sí, sí, sí. Híjole, yo creo que yo a Abram, porque me encanta su estilo, me encanta su. claro, pero depende, o sea, no es solo. Ay, aparte, Igor siempre se enamoraba, y ya no nos peleaba. Música o realities? No, música, música, ahora música, a lo mejor, cuando voy a hacer, a ponerme más vieja televisión, te diría. Yo prefiero televisión, porque pues, música, no, sí me gusta sacar rolas más bromeantes, no, más así, no serio, pero sí. No te veo mucho la música. Sí, no, 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 o sea, me gusta sacar mis rolas de cotorreo, de desmadre nada más, pero no como, no como una vedette cantante de adreveras. ¿Tanik o Thalia? No, Thalia todavía. Yo también, sí, yo también. Ah, también no he hablado con ella. Hay que hacer un reencuentro. Sí, total, total. Cool Hunter, a ver. Cool Hunter, la princesa de Italia, la matadora de Italia, el letra Lamborghini, señorona de la música. El primero. ¿Cuál ha sido tu fiesta más glamurosa, la más top, lo más, lo más cabrón donde has estado? Bueno, mi, mi, mi matrimonio, seguro. Cuenta y exagera, ¿cómo fue? Bueno, con todo el dinero, prende un puesto, hubiera tenido que ser bueno, ¿sabes? Maldita zorra que no me invitaste. Es que había el COVID, había el COVID. sí, es cierto. Y tampoco, invité muchísima gente, fue como 300 personas, y estuve en el lago de Como. ¡Qué hermosura! Sí. No sabía que había sido ahí. Y yo estaba lloviendo toda la fucking semana, este día salió el sol, no te digo, pero hacía un poquito de frío y, y nada, fue increíble, obviamente, fue increíble, muchísimo tiempo para prepararlo todo. ¿Cuántos se tardaron? Seis meses. Ok. Seis meses, y con el, o sea, había el COVID, entonces imagínate, podría ser que no iban a cerrar así. Todos los invitados tenían, tenían como el COVID test, porque si no, no podías venir. ¿Hubo alguno que lo regresaron? No, no, qué bueno. O sea, todos tenían que tener el COVID test, nadie con el móvil, aunque unos cuantos sacaron fotos, pero bueno. Y nada, imagínate, tres días después, hicieron el, la, carfew, ¿cómo se llama? Cerraron todo, o sea, la gente tenía, tenía que quedarse en casa. ¿Cómo se llamó? La cuarentena. Hicieron cuarentena en Italia. Guau, te alcanzaste a casar. Imagínate, si no hubiera tenido que cancelar. ¿Cuántos vestidos usaste? Tres. ¿De qué diseñador? A ver, uy, los nombres. ¿Italianos o qué? No, son los, ¿sabes que hay como brand que hacen solo vestido de, de, sí, de matrimonio? Traía mucho diamante el vestido que traías. Sí, bueno, tenía tres, y te digo la verdad, el primero, o sea, hubiera puesto solo dos. El segundo era muy romántico, el primero, lo que puse, se me llevaba mucho la teta, pero, no digo que estoy arrepentida, pero hubiera puesto solo uno. Elizabeth se llama? Elizabeth Arden. Ay, no, no, esa es la de juegos gemelas. Y el otro, se llama Zaheer Murad. Oh, sí, son bien conocidos entre, claro, Zaheer Murad hace también los trajes, sí, muchos trajes, y creo que Elizabeth hace más. Elizabeth, cómo no. Sí, ok, y sabes, y el otro no me acuerdo, porque era, sí, no me acuerdo, el otro no me acuerdo, porque no me, es bien complicado, pero, sí, pues, ¿qué te estaba diciendo? de la casa. De la casa. Sí, hicieron, grabaron Gucci, el filme Gucci. Claro que pasé por ahí ahora que fui al lago de Combo, qué belleza. Se llama Villa Balbiano, hicieron el, bueno, grabaron ahí, y, ¿qué más? ¿Y quién fue de invitados así conocidos? Bueno, muchos cantantes de ahí en Italia, David Guetta, unos cuantos amigos nuestros, de hecho, David Guetta hizo como, cantó, bueno, cantó, nos ayuda. pichó, pichó. Exacto, y otros amigos, pero, pues, sí, fue muy divertido, nos ha gustado mucho, y, de hecho, creo que, bueno, ahora llevamos tres años, en, bueno, Nick, mi marido, quisiera hacer otra fiesta, en cinco años, pero yo le dije, mira, o sea, una fiesta en cinco años, de casado, es muy poco, todo el mundo se puede casar, creo, no es que creo, pero creo que cinco años, para hacer una fiesta, es muy poco, a los diez te digo, sí, que joder, son diez años, y, entonces, creo que a los diez años, vamos a hacer otra fiesta, como nos vamos a casar otra vez, y ya voy a estar cuarentona, pero ahí te caigo, ahí te caigo, si no, bueno, ya llevamos tres años, entonces sería, bueno, cinco juntos, serían, ¿no cuántos? Siete años. Oye, ¿y dónde fue la luna de miel? Fue... En casa, ¿no? No, nos fuimos en, uy, ¿cómo se llama? En, madre mía, Creta, no, Creta, bueno, no me acuerdo, Creta. ¿Y dónde está Creta? Pero en Grecia, está en, creo, bueno, en Creta, la isla de Creta, ok, como cerca de Grecia, cerca de como, sí, creo que cerca de Atene y algo, no me acuerdo, de hecho, creo que era Creta, bueno, y, pero no regresamos porque se murió mi yegua, así que fue horrible, horrible, sí, horrible, horrible, la pasé muy mal y apenas habíamos llegado, como tres días, cuatro, y pues quise regresar y eso, y luego, nada, es la verdad que viajamos tanto que, pues no necesitábamos hacer una luna de miel real, ¿sabes? Pues qué bonito, qué padre, sí, sí vi por ahí las grandes imágenes. ¿Qué hay de fresco? ¿Y qué hay de fresco? ¿Qué viene para Letra? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué nuevos proyectos traes? ¿Dónde te seguimos? Todo. Bueno, ahora me estoy enfocando mucho en la música, claramente, de hecho me gustaría sacar aquí en México, unas cuantas canciones, para regresar en el mercado latino, y en Italia, cuando regreso la semana próxima, ya tengo la grabación de mi programa cómico, que se llama OnlyFan, no fan, como de fan, como fan de... ¿Cómo que programa cómico? Yo soy la presentadora, junto a otros dos chicos, que son como Comic Commission, y nosotros presentamos el programa de televisión, y hay estos cómicos muy famosos que vienen y hacen su show. Y luego, sí, hay como 12 cómicos que vienen y hacen su pedazo de show y ya son. Oye, qué bueno, pues llena de proyectos. Sí, 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 ahí vamos. ¿Hasta que no me muero? claro, a descansar a la tumba. Exacto, eso, gracias a Dios. A dormir a la tumba. Yo pienso lo mismo. Nosotras somos así. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, hay mucha gente que entiendo, porque es un carácter diferente, pero que se quedan en casa y no le molesta. A mí, si no hago nada, un día me pongo loca. O sea, necesito hacer cosas. Sí, yo también no estoy ocupada y me deprimo. Me deprimo. Exacto. Y te lo juro que a mí me gustaría ser una persona que al amor, sabes que tengo un día y no hago nada, porque hay gente que lo hace sin problema. yo a veces sí me echo un día con mi gato, ya que soy mamá de un gato, tú también de un perro, ¿no? Pero, pero sí, tal vez como que estoy aprendiendo a vivir la vida un poco más tranquila. Hay que fluir. Sí, porque así, si no te vas a, te vas a poner loca para nada. Oye, un consejo que nos des un consejo para ser felices. Para ser felices, pues haz lo que te dé la gana en la vida y que la gente tiene memoria muy corta, así que no te preocupes de las cosas y realmente no pienses que lo que según yo es muy importante siempre pensar que la vida un día es así y el día otro puede ser que la pases mal y que nunca pienses. Tú eres en el centro del mundo y que a lo mejor te ves fea, que sienta que la gente te odia, porque no es así. O sea, te pones mucho problema que en realidad no existen y seguramente tiene que ser muy agradecido porque mirando lo que está pasando en el mundo con la guerra y todo, pues hay que ser un poco más agradecido. porque realmente cuando aunque tú piensas que tiene una vida de mierda, realmente eres mucho más afortunada de mucha otra persona. Así que esto seguramente te diría vivir la vida loca. Vivir la vida loca. Amén, amén. Qué bonito consejo es este para repetirlo y ponerlo en tiktok así de amigas. Cuando pases un mal día. Pero esto fue todo. Muchas gracias por venir a Karime Kuler. Te quiero muchísimo. Yo también. Eres muy especial para mí y pues una vida de amistad. Y Míkonos, ¿eh? 2024. Por favor. O lo que sea. No, Míkonos. Perfecto. Míkonos. Bueno. Antecitito de verano. Ok, súper. A ponernos guapos porque seis meses aquí. Bikini chiquitito, fotos, todo, barco, todo. Pues muchísimas gracias. Esto fue Karime Kuler, todo fríamente calculado. Uuuh, uuuh. ¡Suscríbete al canal!